ecuación de la recta la recta es la primera función importante que se ve la ecuación de la recta es esta esa es la guación de una recta, tú habrás visto otra pero esta es la que yo te voy a explicar porque es la que vale la pendiente tiene esta fórmula vale entonces yo a partir de dos puntos que son el x0 y 0 y el x1 y 1 puedo sacar la ecuación de la recta vale, si yo te doy los puntos 1, 3 y 4, 9 cuál es la recta que une esos dos puntos yo siempre siempre hago un algoritmo, un método primero saco la pendiente identifico que es x0 esto es x0 y 0 esto es x1 y 1 y entonces puedo sacar la pendiente la pendiente es y1, 9 menos y0, 3, partido de x1 4, menos x0, 1 9 menos 3 es 6 entre 3 es 2 vale y luego sustituyo en esta fórmula ¿sabes lo que es una regla neumotécnica? ya bueno una regla neumotécnica es una forma de aprenderse las cosas haciendo relaciones ¿vale? por ejemplo, yo relaciono esto con una frase me la invento y me la aprendo y yo aquí pone y yo no me mires mires más m mires más esto es cho, ¿no? pues chocho x, x sub 0 y yo no me mires más el chocho hay otras maneras de aprendérselas la puedo copiar 300 veces mañana te la voy a preguntar y no te la vas a saber ¿vale? preveo el futuro y yo sí puedo prever el futuro sale en la tele no, pero yo sí porque para aprenderse algo aparte de todas estas cositas que son truquillos hace falta voluntad querer hacer las cosas luego lo único que voy a hacer es sustituir y 0 3 más m que es 2 por x menos x sub 0 que es 1 puedo operar ¿vale? y me queda 2x más 1 que es la ecuación de esa recta si lo quieres comprobar te puedes coger las x ¿vale? si x vale 1 y si x vale 4 2 por 1 2 más 1 3 2 por 4 8 más 1 9 ¿vale? o sea que está bien bueno pues esa es la ecuación de la recta ¿vale? yo Gracias.